¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valer y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Spelunky 2. El día de hoy estoy decidido, tan decidido estoy que voy a jugar con Ana Spelunky, Spelunky, Spelunker, Espeleóloga Vanilla, por así decirlo, el personaje inicial, básicamente. El día de hoy estoy decidido a terminar lo que nuestro padre inició. No me refiero a Dios. Esa piedra está más que perdida. Quiero arme esta vasija, por cierto. ¡Oh! 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 ¡Déjala! ¡Muere! Y estoy decidido a pasar este juego el día de hoy. Así que, ahora sí, listos para reanudar. Tenemos que estar concentrados al 100%, aunque lo más seguro es que muramos y sea realmente nuestra ronda de calentamiento. Escuché un perrito. Para mí que está ahí abajo. Eso me serviría bastante. Ahí está. Perfecto. Creo que la única forma de hacer esto adecuadamente... ¿Vamos a traer a Monty? ¡No! Traer a Monty... Y aventarlo a su suerte. Creo que va a poder sobrevivir fácilmente. Dejar esto más lejos. No quiero... ¡Monty! ¡Sobrevive! Ok, creo que va a permanecer... Sano y salvo. Ahora nosotros... Ok. Ahí va... Monty. ¿Ya viene el fantasma? No. Bueno. Sí. Dame esos 5000 y... Vámonos al siguiente piso. Ok. Eso no activa la trampa. ¿Cómo voy a activar eso entonces? Hay una forma de hacerlo, pero... No me quiero arriesgar. Ok. ¿Qué vendes? ¿Vendes una escopeta? ¿Sabes qué, amigo? No quiero problemas, pero sí quiero tu escopeta. Sí. Vendemela, no, por favor. Gracias. Lo demás no necesito. Pude haberle robado la escopeta simplemente y... He intentado... Matarlo. ¿Puedo bajar aquí sin problemas? ¿Saben qué voy a hacer con estos dos pavos? Explotarlos a la bestia. Creo que los exploté demasiado bien. No, ya están. Jejejeje. Se lo descubrí hace poco. Si explotamos a los pavos... Nos dan vida. Y así no necesitamos... Ups. Llevar a Monty necesariamente. Aunque no sé cuál es el máximo de... De corazones que podemos llevar. Creo que aquí no estaba el... El ojo de Uya. Lo necesitamos. Al menos no vi nada parecido al... Al... Lugar donde inicia siempre el ojo de Uyget. También había un... ¡Au! ¡Rayos! Ahora sí necesitamos a Monty. También había un... Un altar de Kali. ¡Rayos! No puedo... Hubiera podido con... Con la escopeta, creo yo. Había un altar de Kali en el que podíamos sacrificar a Monty. Pero... No quise hacerlo. Ahí está. ¿Qué me pegó ahí? ¿Qué me pegó ahí? Voy a ver la llave por ahí. Espero que la llave no esté en un lugar... Incómodo. Porque solamente... Solamente tengo una... Lo siento, Monty. Una... Ahí está la... La llave. Una cuerda. ¡Pum! ¡Pum! ¡Perrazo! ¡Uy! Monty. Lo lamento mucho. Tú también. Y este cuerpo también. Podría... Podría simplemente explotar aquí. Estaría dos bombas. Creo que vale la pena. Me ahorra... Cuerdas. Que nada más tengo una. Y... Tenemos que hacer el... Malabareo... De... Escopeta y... Escopeta... Y demás cuestiones. Escopeta, llave... Estas me entienden. Ok. Creo que no hace falta nada más. Sacrificamos a Monty. Pero bueno. Era un precio... Que estaba dispuesto... A cumplir. O a... ¿Cómo es? Es un sacrificio que estaba dispuesto a... Tomar. No sé. No sé. No sé. Este cuate... No tengo el mejor registro. Luchando contra él. El problema es que... El problema es que... De aquel lado está la... La vasija del fantasma. Ok. Esto es lo que voy a hacer. Muy tranquilamente. Voy a bajar. Explotó en mis pedazos. Perfecto. Monty. Lo siento, Monty. Pero... Me pides una cuerda y... Solamente tengo una. Bien. He ido a la jungla. Que es el... El del otro lado. Del puerco spin. Hombre puerco spin. Por acá. Ok. Pero me parece más complicado... Que... Que el volcán. No sé qué hay exactamente... Del lado de la jungla. Pero... De este lado. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Ok. No morí. Ok. Ahí está. La llave y... La llave y Monty. Rayas. Bien. Mi plan es explotar ahí arriba. Voy a morir. Exportar justo aquí. Ir por... El diamante de Van Helsing. Aquí no estaba Van Helsing. Qué diablos. Aquí no estaba Van Helsing. ¿Y esto es lo mismo? Ahí estaba yo. Qué diablos. ¿No hay Van Helsing para nosotros el día de hoy? Ok. Juego lo que tú digas. Rayas. No debía estar aquí. Y de hecho podía... Sí. Sí podía escapar. Ok. No me quieres de aquel lado. Está bien. Ok. Esto no está nada bien. No quería hacer eso, pero bueno. Da igual. Tengo forma de salir de aquí. Excepto. Explotando aquí. Así que hagámoslo. Monty. Algún día entenderás por qué hice lo que debía de hacer. ¿Qué faltó? Era ahí, más bien. Me engañaron. ¿No habrá otra... ¿Otra llave? Tal vez sí. Uh, sí la hay. Perfecto. Ok. Voy a dejar esto por acá. Rápido, que el fantasma está a punto de llegar. Ouch. Y ahí hay un... No, mi escopeta. Ok. Vahelsing. Estás... Estás tú solo. Lo que sí quiero es mi escopeta. ¿Cómo voy a hacer esto? Rayos. Ok. Arrgh. Run. No. Se hizo el fantasma súper rápido. Y así fue nuestra partida de calentamiento. El problema es que ahora había dos rayos. No sabía que podían aparecer dos cuevas iguales selladas con llave de hierro. Una con Van Helsing y otra sin Van Helsing. Bueno, hay una primera vez para todo. Íbamos muy bien. Aunque me estresó bastante. Creo que ya estamos a terminar. Me estresó bastante el fantasma. No es que me asustara, sino prácticamente ya perdí toda concentración. ¿Puedo tirar esto más? Ok. Confiamos en el poder de las cartas. Buenos artefactos. Tiene el Merchant. Buena mercancía. Temía que esa flecha fuera a llegar con el Merchant. Bien. Primero lo primero. Estas de aquí. Para poder escalar fácilmente. Ok. Creo que no va a haber... Ojo de Uya tampoco aquí. Ok. Pero antes de irnos. Quiero explorar... Un poco más por aquí. Creo que ahí acaba nuestra exploración. No puedo regresar sin usar una cuerda. Realmente quiero explorar. Quiero comprarle... ¡Muere! ¡Muere! Quiero comprarle mínimo las botas con púas. Tan solo necesito... Doscientos dineros más. Y ahí podría haber. ¡Perfecto! Una pepita más. No está mal. Los zapatos con picos... Van a solventar el hecho de que no traigo escopeta. Un poco al menos. Yo quiero esto. Si no les molesta. Podría haber hecho eso del fantasma. Y ya. Pero... Un poco... Peligroso. Ok. Este sí tiene una escopeta. ¿Se la compro o lo mato? Creo que eso había una respuesta correcta. ¿Qué más tiene? Para hacer... Telaraña, etc. Bien. Ahora tenemos a los... Merchants. Merchants. En nuestra contra. ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace eso ahí? ¿Cómo voy a sacar eso? Así. Ni más ni menos. Bien. Cuidado con el Merchants. Cuidado con todo lo que se mueva. Mi escopeta. No. A los picos. Voy a buscar el ojo de Ujats. Obviamente. Va a estar aquí, ¿no? Perfecto. Ok. La dificultad... De matar al... Al... Comerciante. Es que nos va a estar esperando en todas sus tiendas. De ahora en adelante. Y además en la salida de cada nivel. En cosas como el volcán no me preocupa tanto. Porque se puede caer al volcán y morirse él solo. Pero... No lo veo. Aquí no veo ningún Merchants. ¿Qué pasa con el Merchante? No creo que se haya muerto él solo. Me late... ¿Qué? ¿Vino para acá? ¿Está atrapado en una telaraña? No. O lo maté en esta... No, lo acabo de matar. ¿Por qué me estoy preocupando? Lo acabo de matar. Escucho... Escucho sonidos de tambores. Y además de todo... Y además de todo... Un Merchants de la muerte. Ok. ¿Dejé a Monty? Porque realmente quiero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no rodo. Ok. Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué no está rodando? Vamos a tener que lurearle un poco. Ok, ok. No tengo un minuto. Para tirar toda mi agua en... La carota. Ok. Para que se vaya lo más... De aquel lado posible. Dos pasos más. Dos pasos más. Ok. ¡Ah! Ok. Con eso. Ahora el Merchant que aparece por aquí... En la salida. Puede darnos un par de problemas. Pero vamos a ver qué tal nos va. Ahí está el maldito. Eso estuvo cerca. Cerca. Bastante cerca. Ok. Ok. Bien. Merchant muerto. Vamos al volcán. Ocho de vida. Se ve bien esto. Si no voy con Van Helsing... Me contento con avanzar más del volcán. La verdad... Ahí está la... Ahí está la... La cursel... Del Van Hels. Voy a dejarlo explotar. Vete. Ok. Está por demás decir que le vamos a ir con Van Helsing. No pienso subir otra vez. Ok. Ok. Iba a bajarme, pero... Queda una bomba únicamente. Ok. Se murió en la lava. Ustedes habrán dicho... ¿Por qué lamentaste tantas bombas? Bueno, porque quería estar seguro. Bueno, no Van Helsing. No utilizaré... El ojo de Ujent. Para bajar al castillo de... Black Tepes. Tal vez sí. Van Helsing lo único que hace es... Rayos. Lo único que hace es... Dado caso, ¿dónde está el...? Aquí. Lo único que hace Van Helsing, les decía... Es matar a... A Black de un... Tiro de su ballesta. Y nada más. Rayos. Ese... No me agrada en absoluto. Sobre todo... Porque... El Merchant está aquí. Ok. Creo que está bastante lejos. Ok. Ahí viene, ahí viene. Subirá, subirá. ¿No piensas subir o qué? Ok. ¿Qué podemos hacer? Rápido, porque viene el fantasma. Así que... Ok. Esto es lo que voy a hacer. Quisiera que viniera un poco de este lado. No tengo bombas. Es el problema. No. Escopeta. No. Bien. Bien. Bajemos... A más profundidad. Ahí está ese. No veo el... No veo para nada el taladro que me lleva al castillo de Jogón de Drácula. Así que tal vez no lo hayamos conseguido, pero... Ok. De aquí brincamos. ¡Wow! Uy, 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 cuidado. Guantes, no me fallen ahora. Ahí está el mercader. Tres comerciantes. Rayos y centellas. Y no hay lava como para tirarlos ahí. No tengo bombas para abrir un agujero. Voy a esperar a que se vaya hasta allá. Y le voy a esperar desde lejos. Y le voy a esperar. Ok, Monty Yo sé que estás Ávido de venir conmigo Pero Viene fantasma ya Así que Lo siento mucho, Monty Uff Uy, ahí está el taladro Para ir al Castillo del Conde Así que Sí lo voy a intentar No No Uy, cuidado Me fui muy rápido al Al haber, no dirían muchos Maldito sapo No hagas eso, por favor Maldito Sapo del demonio Me Me snipeó con lava Desde tan lejos Ok Bueno Lo intentamos Y Aliens Cerca Muy muy cerca Estoy a punto Estoy a punto Yo creo que en el próximo episodio Podremos Matar a Olmec Ya he agarrado un poco más de práctica Con esos comerciantes Que me Mira Se me hizo Se me hizo así, mira Eso hace todo Por el día de hoy Este fue su amigo Lesarvaled Muriendo una vez más En el volcán Proximo episodio Es un juramento Pasaré el volcán Y una vez más Llegaré a Olmec Espero El problema fue ese sapo gigantesco Debirme más a la izquierda Y esperarme Pero en fin La impaciencia Saludos a todos Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Este fue su amigo Lesarvaled Adiós Sigan jugando Los pelonquidos Los pelonquidos